Salados, bienvenidos otra vez a 7 days to die Vale, voy a ir saliendo ya Nos queda una hora de noche, pero bueno Objetivo de hoy, muy importante, libros de mano a la forja Tenemos que hacer la mesa de trabajo cuanto antes porque estamos bloqueados Para craftear cosas Entonces, en principio salen En garajes o mismamente en mesas de estas Garajes, zonas de mesas de trabajo Rackabook, obviamente Y me falta... Radiador Y me falta... ¡Uf! ¡Un ciervo, tú! Lo podré pillar En plan... Corriendo, no Pero es que he dejado el arco en casa porque... Las flechas de hierro creo que no eran para arco primitivo No me dejaba cargarlas Entonces... Serán para cuando pueda hacer otro arco Y claro, no quiero disparar Que podría... Pero claro Voy a llamar la atención Y si voy chapa Estaría bien matar un ciervito, la verdad Vamos a esperarnos a que se vaya haciendo... De día A ver cómo suena un disparito así Vale, creo que... ¡Qué cabrón! Vamos a camuflar Cube Residence Y bueno, y aparte de buscar manos a la jugada... Pues... Seguiré con misiones ¡Perfecto! De una, tú Me da, saca y carne Pieles, huesos y demás Lo que no sé es dónde se pilla el tocino Hacer los huevos con tocino Veinte A ver... Aquí sale No, no Y tocino Ah, coño Con carne y huevos Vale, ¿y los huevos? ¿No se pillaban, tú? En nidos, supongo En nidos Ice Bowl Vale, eh... Por cierto, la misión ¿Dónde está? Ahí, vale Otro ciervo por ahí ¡Hostia, el perrito! ¡El perrito! Aunque no me hace mucho realmente Y de un batazo lo mato Pero... ¿Puedo reventar la cabeza? ¡Hostia, que ya te había matado! ¡Tobrón! ¡Ah! ¿Qué les pasa a estos, tú? Me vienen como locos Venga, ¿qué pasa? ¡Qué pasa, hombre! ¡Qué pasa, hombre! Me han sacado tantos, tú Por el disparo, supongo Digo, eh... Vale Uh, qué buena Eh, bates Bates Hostia, pues ya puedo hacer A ver Creo que ya puedo hacer El del nivel 2 No, el de 3 Tengo cosas que hacer Eso es, calidad 3 Bates de baseball Hombre, pues... Vamos a ver Vamos a ver 40 de hierro forjado Imagino que primero Tendré que hacerme la fragua Comprar el hierro Que es otra opción Vale, hay un montón de ciervos ahora Vale, voy a buscar Algún nidito Hacernos los huevos Y me hago la... Y me hago la misión Esto habría que salir Un poco más al bosque Para allá Vale Y esto que es una zona De construcción Aquí no habrá Mesas de trabajo Aquí dentro Me pinta, ¿no? Hubiese yo Pasar Estaría bien Disbloqueado Hola Venga, a ver Tengo sed Aquí a lo mejor también sale Manos a la forja Vamos Joder, macho Era hora Tú, 7 Te calles Esa es la clave A ver si puedo entrar Que aquí tiene que haber más seguro Lo que pasa es que no puedo entrar Joder Me tiraré Desde caro Pero luego no puedo salir ¿O qué? Ahí hay más cosas Lo que tengo que hacerme son bloques Todo el rato Vendrán bien Puedo hacerme bloques De los A ver De los de estos Luego con estos ¿Podré salir? ¿Qué pasa? ¡Eh! Cabrón Bueno, es yo Vale Cazador Vale Vale, está fuera Pasa y reposta Vale Otra ruedita Podría hacer casi una bici Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver A ver si Sale el plan Es aquí Sí parece Listo Calisten Cállate Pesadilla Vamos a hacer la misión Como se nota ya El hacha al 4 Yo te lo puedo hacer al 5 Creo Dale, a ver Venga A limpiar Vale Vale Uh Pieza legendaria Y casco de minero Pero bueno Y esto Bloqueado Qué pena Con la de cajas Que hay por ahí No tener ganzúas A ver esto ¿Cómo coño se sube aquí? A través de escaleras Aquí no hay nadie A ver Estos libritos Y ya requería para el cazador Bueno No hay cosas que pueda vender Pero bueno Más libros Bien Y bien Levantes todos Vale Perfect Perfect Ok Zona de arriba Chequeque Vale 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 A ver No tienen que quedar muchos Ya Vale Ahí voy Hostia Que brinco Cabrón Cabrón Chaval Vale Si esto es el final Despeja las zonas Check Madre mía Otra caja fuerte Aquí Dios mío Me he pagado Los hilos También Bueno Fuera Cofre Cito Vale Escopeta de tubería Nivel 3 Sae de hierro Para ballesta Buah Es pitado Tío Esto Yo que sé Y esto Bebidas y medicinas Nada Eh Airdrop 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 Y no estoy preparado Esta la vendo ¿Cómo me la quedaré? Vale Vale Esto O me lo quedo Lo vendo O me la llevo Esto me lo quedo También Esto lo venderé Si Tengo más Vale A ver Voy a decir Adop Hay que ir Es innegociable Innegociable Vale Vamos a ver Dime que Vamos Manos a la forja Tío Bien A ver Vamos a abrir esto Palos afilados Y Pero bueno Bates Si Mierda Que ha pasado Ah Llave inglesa Creo que tenemos No, bien tenemos Tengo agua Vale He visto al venir Una Una Lamber Mill Una O sea Una Como una Un aserradero Y a lo mejor ahí Hay más manos a la forja Me quedan Me quedan dos Eh Si Tengo ocho Me quedan dos ¿No? Me quedan A ver Me quedan diez Si Me quedan dos Eso los podemos conseguir hoy Tío Es que nada Porque es que hay muchos Objetos ya que no puedo hacer Por Porque es que necesitamos eso Ya Si o si El rollo es ahora entrar aquí Por las buenas Hombre Es de los duros Esto se dará más XP Si Afectivamente Vale Por aquí Parece que Se puede Aquí dentro Aquí arriba Un leñador rudo Y ¡Bum! Vale Vale Vamos a ver Tiene que haber Tiene que haber Latón Si dan tanto latón O sea muy importante A ver ¿Para qué es el latón? A veces ¿Recetas? Aquí va a ser Que No Pero en algún sitio Tiene que haber Una nave O algo así A ver Lo opuesto ¿Qué es? Cerrado Fijo El ejecutivo Igual estoy limpiando esto Y estoy poniendo una misión Susto cabrón ¿Estás muerto aún? Qué gracia A ver Me voy a subir Por cierto La fuerza Que ya eran dos ¿Verdad? Correcto Culturista Vale La próxima será Otra de Pita Palea Que es una ¿No? Perfecto Ya Cuidado Cuidado Ya voy al vendedor Cinco menos cuarto Voy al vendedor Me hago unos huevos también Y nada Seguimos por la zona Por los garajes Lo que haré en la tercera horda Será ir mucho antes Creo que la voy a hacer también En el tanque industrial Este que estuvimos La segunda Pero quitando todas las escaleras Todas 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 Reforzando los agujeros Que haya Y En plan Con bloques de madera Y poco más A lo mejor no es suficiente Pero vamos Es decir Si puedo subir Yo y ellos no Pues ya está ¿No? ¿O qué? Y por mucho que rompan Que van a tirar la estructura No creo ¿No? Estén esas físicas Conseguidas Pero bueno Alguna trampa tendrás Claro No será siempre No habré yo descubierto ahora ¿Sabes? Y menos por una cosa Que está ya en el mapa Sois muy pesados Muy pesados Olé Cinco huevitos A ver ¿Qué me das? Vamos Ganzúas Hablías de fabricación No ganzúas Yo creo Dame unas ganzúas A ver Te voy a vender Mucha cosa Mucha cosa Las botas Hemos dicho Que Bueno Venga Las venderemos También 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 Este objeto No te interesa Igual ¿En serio? Bueno Pues me lo quedo yo Pongo esto Y el casco Casi que me lo voy a quedar Ahí va Esto Tengo que haber dejado Vale Vale Me vas a dar Otro rajo Busca Y limpia Si Voy a hacerme los huevos Y me da tiempo Yo creo que sí A ver si me da tiempo También a usar La ganzúa Porque teníamos En el mapa A ver si Mira Aquí hay una caja fuerte Y en la comisaría También había una Para usar Me quedaba muy poco tiempo No creo Creo que se haya restaurado El tiempo Es casi que voy a hacerlo De las ganzúas Ahora En total Cinco ganzúas Me dan para Por otro Aquí Está la parrilla Ah ¿No está esto? Me jodas A ver ¿Qué para hacer? A ver Huevos Y tocino Vale Voy a hacer un par Ah Que requiere olla Genial Ni coño Me he metido yo la olla Tío Esto es un taller O es un garaje Tengo dos parrillas Porque ahí había una Pero olla Buah A ver si no me la dejé En algún Buah Espero que no Vale Y por cierto Esta parrilla Lo que pasa es que luego Claro Se la vende Pide 24 Es que Disgraciado Bueno Nos quedamos Claro Vale Vamos Esto Ahora sí Tres huevos Cuatro con Y combustible Hay para cinco Vale Me da tiempo A ir a la comisaría Allí A la comisaría Incluso Y a la caja fuerte De la ciudad También Si total Ya no hay que tener Mucho miedo A las noches Normales O a las hordas Vamos que haya Mucho zombie Por ahí A ver Por donde coño Entraba yo Es que te digo El bordor de madera Era Claro Esto se ha restaurado De zombies Era aquí Era esta Estoy casi Hostia El perrito Me hizo pisar Por todos los lados Tú Me va a retrasar Un poquito Venga Puntos frescos Hostia Cabral Vale Esto Esto Uh Vale A ver Ah por cierto Todo esto Ya veis Madre mía Lo dije Aquí Hostia 14 segundos Otra vez Que cabrones Una afuera Me gasto Tres Ya verás Vamos No No Tío Eh Madre mía Macho Eh Pero bueno Me estás vacilando A mí me gasto A las cinco Tío Esto que es Vale Cabrones Pero bueno Casi mejor Haber encontrado Esto la verdad Mira como no vi Esto en su pilla Dios Ah pues nada Ya la caja fuerte De la ciudad Otro día Oh dios Chaval Eh No Si Si Como Y guardo Y esto Hola Ballista de hierro Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Puedo más bloques Es fabricando Aunque bueno Puedo saltar Por aquí O no Joder Para las nueve Y cinco Voy a coger Mi Huevos con tocino Y lo vamos a dejar Por aquí A ver Que es Para Allí No ha estado mal Pero El próximo día Tenemos que Acabar con lo de la monola Forja Sí o sí A ver Queda uno Bueno esperaremos Venga no No tenemos miedo Y este Aduendo 189 Mora ligera Mota el sigilo Y tal Que llevo ahora A ver si es que llevo Putas mierdas O bueno A ver Lo primitivo Al cinco Es Es lo mejor Que tengo Y esto Digamos que Aumenta el sigilo Pero No la armadura Ni la durabilidad O sea Lo ven ¿Y esto qué? Ya no me valen Las flechas Tendría que ser Flechas especiales Entiendo Bueno Vale Cogemos esto Dejaremos la olla aquí 10 menos cuarto Nada Voy a dejar cosas Y a lo mejor Me doy una vuelta A buscar libritos Bueno Espérate Si me quedan Dos ganzúas Esto entonces Hemos dicho Que lo vendemos Y esto Te da más calor Para todo primitivo Por ejemplo Modificar Modificar Bueno Vale Y la ballesta Flechas de hierro Recogido De las otras Con las Dejé Porque no me valían A ver No valdrá Pero bueno Probar No Pues nada Dejaremos Por aquí Ya veremos A ver Un diablo Que hacer aquí Limpia Y En fin Sacar muchas cosas Vale Voy a Voy a ir a la caja Total No me ha miedo Vale Hay que ir para allá Ya La luna ¿Cómo está? Así es que no hay nadie Ni Peter Por la calle La próxima vez Que juegue Hay que subir el nivel Un poquito Hay un poquito Más de movimiento En las misiones No está mal Pero así Pobre hombre Era esta casa Así Ojo Que salía Ahora Ostia 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 Aturdidito E infezionado ¿Puedo cerrar? No ¿Era esta? Ah No Eh Esto no es de ballesta ¿No? Ya ves Pues ni tan mal Vale ¿Y la esta ¿Dónde estaba? Abajo Cabe ni idea Si estaba abajo Arriba Ok Ok A ver Ok A ver Pensada de trabajo Nada Joder Macho De verdad Aquí Bueno No Ojo Dos ganzúas Vamos Tengo que estar arriba Entonces Tengo que limpiar la casa otra vez A ver Como en esta zona Tengo que estar arriba Pasao Pasao Cuño el pavo este Tío ¿Cuál rollo? Tío Vale Vale ¿Será ahí arriba? A ver ¿Puedo poner aquí bloques? ¿Es? 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 Ahora ¿Es aparecido? ¿Puedes aparecer? Algo Igual sí ¿Eh? Porque esto Y no veo nada Jodas A ver No pasa nada La guardaremos Para coches de policía Que hay 200 Para lo tonto Ya casi hemos pasado la noche Como para allá O sea Aquí no 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 Buena No pasa nada Gracias por ver el video.